Bienvenido nuevamente a tu canal Aitaon. Miss México Organización un enjambre de reinas. Miss México Organización se prepara fuertemente un glamour de chicas en diferentes retos. Esta organización se ha lucido este año, que bárbaros, 32 chicas con cuerpazos y rostrazos que imponentes, dos de los retos más interesante que me impactaron fue presentación Top Model, ha sido uno de los mejores retos de la competencia y reto de traje de baño que espectáculo de enjambre de reinas. Para lograr las siguientes coronas, Miss Mundo y Miss Grand International, las finalistas Miss Continentes Unidos, Top Model of the World, Reina Internacional del Café y Miss Global City. De aquí salen para todos estos cetámenes. En el reto de traje de baños como se lucieron estas chicas, lo dieron todo, se veían cuerpazos, lastimosamente no todas obtendrán la representación deseada, es claro que unas destacaran más que otras, y dentro de las que se han destacado más son Oaxaca para Top Model, Jalisco en reto traje de baño, muy bien ganados los retos entre otras que veo con muchas fuerza Baja California Sur, Campeche que niña más guapa me encantaría verla en Miss Universo. Ciudad de México que preciosidad de mujer, ella es deporte internacional, Guanajuato me encantó, la vi bien colombiana a un porte de competencia espectacular, Jalisco es sin duda una de las de más talla internacionales. Quintana Roo. Que rostro de mujer, Oaxaca la diosa Top Model aunque en traje de baño no deslució, pero la veo en pasarelas internacionales. Miss Grand México es Jalisco. Muy buena candidata. Cuerpazo los jueces muy acertados en casi todos los retos. Trajes de noches de la final no gustaron. Iluminación pésima, pero a pesar de los pormenores que fueron muchos. Las chicas se lucieron y supieron aprovechar sus momentos. Si algo me fascinó de este certamen, es la fuerza y los cuerpazos de las chicas, a pesar de un opening deprimente, que lujo se da a esta organización de tener este enjambre de reinas. Notas entre coronas. ¿Sabía qué? Miss Venezuela será designada por su organización estas próximas semanas. Miss Colombia ya está próxima a tener reina 2021. Miss Vietnam es uno de los países más preparados para esta edición 70 de Miss Universo. Recuerda si te gusta el video puedes dejar tus comentarios. Miss Venezuela 2021 ya tiene su reina 2021 y ella es. Darla ahí. Y pulsa la campanita para notificaciones. Una producción de tu canal Aitaon.